Ya se ha estado dando varias veces de que el basurero no entra a la Alameda a recoger la basura. Nosotros hemos llamado, hemos hablado, nos dicen que supuestamente que por los carros que estorban, que están en la calle. Pero también nosotros les decimos que porque no nos avisan para nosotros, o sea, llamar al tránsito o sacar la basura, sí que sacarla. O que porque ellos no entran y la recogen y la llevan para arriba como ellos a veces lo han hecho. Y nos dicen que es que ellos no tienen por qué hacerlo. Que si ellos lo hacen es porque quieren entrar y sacarla, pero que no es deber de ellos hacerlo. Me decía usted que ya le ha pasado en varias ocasiones a usted y a los vecinos. Sí, ya este mes es la segunda vez que nos hacen esto. Ellos pasan todos los jueves a recoger basura y este es el segundo jueves que nos vuelven a dejar toda la basura afuera. Hay mucha molestia, me decía usted. Claro que sí, estamos molestos tanto con la municipalidad como con los dueños de los carros que están allá arriba porque supuestamente ellos son los que dejan los carros ahí parqueados y... ¿Y no han hablado con ellos, doña Ledena? Yo he intentado hablar, lo que pasa es que esa gente nunca está en la casa. Ellos tienen ventas de carros en otros lados. Lo que hacen es que vienen y dejan algunos carros ahí estorbando y salen y se van para las ventas de los carros. Este es el malestar de un grupo de vecinas de un sector de barrio Rosa Iris y Daniel Flores, quienes afirman que ya son varias ocasiones que no le recogen la basura los jueves. Bastante molesta por la basura porque no entiendo cuál será el problema, que no entran acá. Imagínense que toda la noche pasa basura ahí, los perros hacen fiesta, como dicen. Ese virus que hay ahora, ese reguero de basura por todo, pero no deba uno, un mes o dos meses que están ahí encima de uno mandando cobros. Y de ahí si uno es responsable, ellos tienen que ser responsables también, es la lógica, ¿verdad? Y de ahí nosotros estamos muy molestos, demasiado, con este problema. Solamente aquí, ¿qué pasa? Demasiado molesto porque vamos, a veces pasa muy temprano, a las 5 de la mañana, a las 5 y media, a las 6 de la mañana, y la mayoría de la gente está durmiendo, a veces la gente queda ahí con la basura adentro porque la gente está durmiendo. De ahí ayer que no pasó la basura, de ahí obviamente que uno, de ahí uno, de ahí yo tengo una idea que te diviso pañales, de ahí los pañales hay que echarlos a la basura, de ahí no es demasiado, de ahí uno pagando la basura tras de eso, se les acumula mucho. Son muy irresponsables, la verdad, porque si ellos dicen a uno, pague la basura, pague los impuestos, pague las cosas porque ellos tienen que hacer el trabajo bien hecho. Es muy molesto, realmente, de ahí pasa el basurero y si pasan por allá no nos avisan para uno sacar las basuras si es que no pueden pasar por acá, ¿verdad? Entonces realmente sí es muy molesto estar con estas bolsas acá, viendo a ver qué hace uno por allá. Ante este malestar, el coordinador de la oficina de gestión ambiental dijo que se presentó un vehículo obstaculizando el paso y no se pudo ingresar con el camión. El funcionario hizo un llamado a los vecinos para que colaboren y no ubiquen los vehículos que no permitan el ingreso. Ahí el tema fue meramente un asunto de que en la entrada había un vehículo obstaculizando, pues por obvias razones el camión recolector no puede entrar. Hay varias veces que ha pasado ya, dicen los vecinos, ¿alguna solución, algo que vayan a pensar hacer, don Álvaro? Sí, mira, en esa calle es totalmente reiterativo, ¿verdad? Ya son varias las veces que hemos tenido que desviar, inclusive hasta la ruta nocturna, para que ingrese a esa calle. Pues aquí lo más que podemos hacer es pedirle a los vecinos, ¿verdad? Que cuando sea el día de recolección de residuos, principalmente el de residuos no valorizables, lo que se conoce como basura, que por favor no obstaculicen el paso de los camiones recolectores. Hay veces parece sencillo decir, bueno, podemos entrar 50, 75 metros, ¿verdad? Recoger bolsas de basura, pero al final de cuentas, si nos ponemos a hacer eso en todas las entradas en las que tenemos problemas, pues podríamos dejar cierta población, ¿verdad? Con la basura en el piso, pues no daríamos abasto ingresando a pie de a todas las callecitas. Entonces aquí hacer un llamado vehemente a las comunidades que por favor estacionen los vehículos donde no comprometan el paso de los vehículos recolectores. Si los vehículos recolectores no pueden ingresar, pues los residuos quedarán y se pondrán en una lista de espera para poderlos recoger, ¿verdad? Al cierre de esta edición se informó por parte de la Oficina de Gestión Ambiental que ya se habían recolectado los desechos en ese sector.